Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video y espero que les guste El secret royal Como es el secret royal Y luego con el Número 3 Aquí con la barca Pues el secret El secret Entonces el secret El secret El secret El secret Si quieren Que se llaman un video Una batalla, vamos a pasar Y nos vemos Vamos a batalla Tira Barbar Tira Tira Barbar Sigules Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!